Tengo el gran gusto de saludar a un militante, a un hombre que tiene muy claro lo que quiere para un país para todos. Leopoldo Moró. ¿Cómo va, Leopoldo? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. Sé que está con mucho trabajo. ¿Qué tal, Jorge? Bien, bien. Un gusto en escucharlo, como tantas veces que hemos conversado. Así es, y siempre muy fructífero. Recién acabo de cortar con el doctor Jonathan Valdivieso. Es impresionante. Perdón que le vaya con este tema, pero usted que es un estudioso de muchas cosas. Es una catástrofe ambiental lo que está ocurriendo en Belgrano y en Palermo, con las excepciones de las torres del Festival de la Reta y del PRO en estos 16 años. Y dice que hay casas destruidas, abandonadas, apuntaladas. Lo más curioso, y ahí voy, Leopoldo, a su análisis, es que en esos barrios donde el PRO gana por paliza. ¿Cómo se explica esto? Y bueno, se explica porque hay una conformación cultural, por decirlo de alguna manera, que le da prioridad en esas zonas, en esos barrios, en general en la capital, sobre todo en lo que es lo que podríamos denominar la mitad norte de la capital, a los prejuicios y a los discursos de odio, incluso le da prioridad respecto a sus propios intereses. La gente se pega un tiro en el pie. Y bueno, y esto es lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, porque más allá de estos casos puntuales, que son efectivamente, como usted los acaba de describir, casas que se están hundiendo, que se están resquebrajando, etc. Esto ocurre en general en muchísimos barrios de la ciudad, en Caballito, en tantas otras zonas. A ver, para que nos demos una idea, Jorge. En la ciudad de Buenos Aires, Macri, Larreta, liquidaron o vendieron 500 hectáreas de espacios verdes. 500 hectáreas. Y estamos hablando de una cifra enorme en una ciudad cuya dimensión no es tan importante, tan voluminosa. Y bueno, y esto, por supuesto, trae aparejados problemas de todas, más allá de los negocios inmobiliarios que todos conocemos, que se han hecho en estos periodos del gobierno Macri y de la Frente en la Ciudad, como tantos otros negocios, el negocio de la grúa de acarreo de autos, que saltó a la vista en los chats entre D'Alessandro y el concesionario que ha tenido en su mano durante más de 20 años el privilegio de poder acarrear autos pagando un canon de miseria y llevándose fortunas incalculables que aparentemente compartía con los funcionarios del gobierno de la ciudad. Digo, el negocio inmobiliario en sí mismo ha sido un escándalo en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, esto es lo que pasa. Hay una ciudadanía con los ojos cerrados y los oídos tapados que no quiere ver y no quiere escuchar lo que es la realidad porque le venden otra realidad. Y entonces se sienten orgullosos de ser votantes del antiquisnerismo, de estar en contra de Cristina Kirchner, y mientras tanto se les cae el techo de la casa encima porque el gobierno de la ciudad hizo un negociado con alguno de sus amigos. Porque si usted empieza a rastrear quiénes son los que han obtenido el beneficio de quedarse con esas tierras, el 99% son no solo los portantes del macrismo, sino amigos personales de la RETA o de Macri. Sí, incluso Leopoldo, no sé si tuvo oportunidad de ver, salió en Infobae un estudio de la Universidad de Oxford, que lo viene haciendo hace lustros, y marcaba que mientras hace algunos años, dos o tres años, sobre Argentina, lo hace sobre 46 países, en Argentina, mientras hace cuatro o cinco años, el 52% de la gente creía en los medios, hoy bajó al 32%, y claro, lo que no explicaba el informe decía cuáles son los medios líderes de la Argentina, y eran Infobae, TN, Telefe, las radios Radiomitre, es decir, todo lo que tiene que ver con el conglomerado que miente, tergiversa, oculta, entonces es como el perro que se muerde la cola, ¿no? Absolutamente, bueno, este es un fenómeno, a ver, venimos, ahora que estamos transitando los 40 años de democracia, venimos dando esta discusión hace muchísimos años, en el año 1988, 1988, el llamado Consejo de Consolidación de la Democracia que había creado Alfonsín, Alfonsín siempre tuvo la idea de que su etapa de gobierno era una etapa de transición hacia la consolidación de la democracia. Bueno, y creó un consejo en ese sentido que integraban por el peronismo Robledo, estaba Oscar Alende, bueno, distintas figuras. Ese Consejo de Consolidación de la Democracia en el año 88 propuso, ya en aquel entonces, la sanción de una ley de medios, que entre otras cosas confirmara el artículo 45 de la ley de radiodifusión que decía que quien era licenciatario o pretendía ser licenciatario de una señal de televisión o radio a la vez no podía ser titular o propietario de un medio gráfico en la misma zona de influencia. Como pasa en todo el mundo, va. Como pasa en general en todo el mundo. Bueno, de ahí en adelante, pasando después por la famosa ley de medios del gobierno de Cristina, que atravesó cuatro años de su sanción de trámites judicial con cautelares logradas por Clarín, que ya sabemos cómo las lograba, porque lo vimos en el viaje de los jueces y fiscales del lago escondido. Bueno, hasta aquí hemos dado una batalla terrible. ¿Por qué? Porque la democracia necesita de la pluralidad de la palabra para ser una democracia plena. Y esa pluralidad de la palabra en Argentina no existe precisamente por esta altísima concentración de medios que además ahora le ha agregado no solamente licencias de radio y televisión, sino también licencias en materia de prestación de servicios de Internet, de telefonía celular. Es un monopolio que se ha transformado no solamente en un monopolio de medios de comunicación, sino es un grupo económico poderosísimo. Bueno, entonces, en base a todo esto, Leopoldo, que usted ha descrito para mí muy claramente, le hago la pregunta sin tapujos. ¿Es por todo este entorno tan difícil que muchos de los kirneristas puros, incluido seguramente usted, no me pido que me conteste, yo se lo digo yo por mi cuenta, se tienen que comer el sapo de Massa candidato y no un puro o la misma Cristina? ¿Es por eso que hay que militar, como dijo hoy el Cuervo Larroque, Massa Rossi? Mire, yo le voy a decir cuál es mi visión sobre esto. Yo creo que estamos en un momento o en una encrucijada, como usted lo quiera llamar, muy, pero muy crítica de la Argentina. ¿Por qué? En primer lugar, Jorge, somos el país más endeudado del planeta, el más endeudado del planeta en el peor momento del mundo. Segundo, tenemos la amenaza, la amenaza en términos reales, concretos, ni siquiera simbólicos, de una derecha que está dispuesta a cualquier cosa, desde asesinar a Cristina Kirchner hasta privatizar indiscriminadamente, bajar la persiana de comercios, complicar la vida de las pequeñas y medianas empresas, promover despidos masivos en el sector público y en el sector privado, dejar sin indemnización a los trabajadores que sean despedidos, atentar contra el financiamiento de la educación pública y particularmente, como ha quedado de manifiesto en estas últimas horas, ir contra las universidades públicas, espiar, reprimir, implantar el modelo de Jujuy de mano dura y represión indiscriminada. Bueno, todo eso nos obliga a mucha claridad política y a tener mucha grandeza política. Yo creo que para enfrentar eso necesitamos a todos. Necesitamos a Masa, necesitamos a Grabois, necesitamos la CGT, necesitamos la Corriente Federal de Trabajadores que encabeza Palazzo, la Corriente Intersindical que encabeza Pablo Moyano, la CTA de Yasky, la CTA Autónoma, necesitamos a todas las fuerzas políticas e integrantes del Frente de Todos y si podemos traspasar esa frontera mejor, necesitamos a los sectores eclesiásticos, necesitamos a los que representan colegios profesionales, necesitamos a todos, porque si no vamos a dejar sola la patria en manos de esta gente. Y la historia nos indica que cuando la patria queda sola se producen grandes tragedias como por ejemplo ocurrió entre el 30 y el 45 cuando la proscripción del radicalismo, el carcelamiento de Yrigoyen, ¿qué vino detrás de eso? Detrás de eso vino el fraude patriótico, el pacto Roca-Rusima, la entrega de las empresas y servicios públicos a los ingleses, el asesinato de Lisandro de la Torre por denunciar el negociado monopólico de los peligros ingleses norteamericanos. Después, bueno, en el 46 esta situación se revirtió, llegó el peronismo. Pero después vino la proscripción del peronismo con todo lo que sabemos que también ocurrió en materia de persecución política, golpes de Estado intermitente, ningún gobierno democrático que podía terminar su gestión. Y después nos proscribieron a todos directamente en el 76, con campos de concentración, aviones que tiraban gente desde los aviones, destrucción del aparato industrial de la Argentina, crecimiento exponencial de deuda externa. Entonces, si frente a eso no somos capaces de entender en términos estratégicos cuál es nuestra obligación, hoy la única fuerza política, Jorge, en condiciones de enfrentar a la derecha de la Argentina y decidir enfrentar a la derecha de la Argentina y enfrentar todas estas consecuencias es unión por la patria. La derecha viene a romper la convivencia democrática que logramos en el 83. Entonces tenemos que tener en claro cuál es nuestra obligación. Mi ley, Patricia Burlitz, las retas proponen exactamente lo mismo. La única diferencia es que alguno dice lo voy a hacer en un mes, otro dice lo voy a hacer en dos meses y el tercero lo dice lo voy a hacer en tres meses. Y en materia de represión pasa lo mismo. Uno dice, bueno, va a haber represión inmediatamente que tomemos el gobierno y otro dice, bueno, vendrá con el tiempo. Entonces, digo... La verdad. Leopoldo, ¿le quedan tres minutos más? Porque sé que anda a las corridas. Dime, dale, metale. Le pasará a usted, ¿no? Por sus orígenes. Yo tengo muchos familiares de ese origen. Algunos de ellos que amo. Y la otra vez le decía, pero escúchame, te comiste Martínez de Hoa, te comiste dos cabalos, te comiste a Macri. Otra vez con el... Pero otra vez me vení con el gasto público, con la emisión monetaria, con los ñoquis del Congreso de la Nación. Otra vez con eso que en los 90 quedó. Y es tremendo. Es como hablar con una pared. Lo digo porque es la gente que uno también quiere. Es buena gente, honesta. ¿Cómo se convence? ¿Cómo se hace con todas estas dificultades, Leopoldo? Y bueno, hay que hablar mucho, hay que convencer de a uno, de a dos, de a cien. Hay que hacer trabajo territorial, hay que crear... A ver, hay que tratar de apelar un poco a la historia para crear conciencia como usted hace en los diálogos que tiene con sus parientes o con sus amigos. La historia siempre crea conciencia. Pero fundamentalmente hay que tratar de que la gente del común, el ciudadano de a pie, como usted dice, es una buena persona, una persona que trabaja, que quiere a su familia, entienda, entienda de una vez por todas, que el gran drama argentino ha sido precisamente el endeudamiento. Lo que pasa es que todos los economistas y los comunicadores sociales, cuando hacen un análisis de la situación económica, no solamente analizan la coyuntura, como si los temas económicos fueran nada más lo que ocurre de un día para el otro, sino que además excluyen en el análisis deliberadamente el tema de la deuda está en la... Por eso yo arranqué diciéndole que estamos en el peor momento del país, porque estamos siendo el país más endeudado de la Tierra en el peor momento del planeta. Y eso nos genera acondicionamiento. La gente dice, no, hay una inflación tremenda y no lo vincula al problema de la deuda externa. Tal cual. La gente dice, hay servicios deficientes, tampoco lo vincula. Mire, yo en estas horas estoy poniendo un ejemplo que es el siguiente para tratar de simplificar la explicación y que sea más entendible. Con el endeudamiento del macrismo que superó los 100.000 millones de dólares sumando lo que fue el endeudamiento con el fondo de 45.000 más el endeudamiento con los acreedores privados más el endeudamiento con otros organismos de crédito ¿qué se hizo en la Argentina? ¿qué se hizo? Dos metrobús y alguna vez y senda. Eso es lo que quedó del endeudamiento de más de 100.000 millones de dólares del macrismo. En nuestro gobierno con todos los defectos que ha tenido que los ha tenido en el peor momento del mundo con la pandemia después con la sequía después con la guerra hemos construido la obra más importante de los últimos 50 años de la Argentina que es el gasoducto Néstor Kirchner que va a traer beneficios extraordinarios para nuestro país porque no solamente va a modificar la matriz energética sino que nos va a significar ingresos en dólares muy importantes para la Argentina lo hicimos en 8 meses y ¿cómo lo financiamos? Lo financiamos con el dinero que salió del impuesto a las grandes fortunas no endeudamos el país para hacer eso hicimos la obra le reitero más importante de los últimos 50 años con la ley que salió de la lapicera de Carlos Heddy y Máximo Kirchner de impuesto a las grandes fortunas entonces digo comparemos estas cosas por eso somos distintos por eso las consecuencias económicas son diferentes el endeudamiento ha sido un drama para la Argentina hubo pocos gobiernos que no endeudaron a la Argentina el de Yrigoyen fue uno el de Perón fue otro el de Arturo Yrigoyen fue otro y el de Néstor y Cristina que además de no endeudar desendeudaron si comparamos las series históricas en esos en esos periodos en esos gobiernos que no nos endeudaron fue cuando el país la clase media los sectores populares lograron su mejor momento de calidad de vida y le agrego esto Leopoldo a ver qué le parece que es cuando discuto con familiares y amigos usted se dio cuenta que en esos cuatro casos que usted dijo muy concreto los cuatro fueron acusados de chorro degenerado loca loco Yrigoyen le quemaron se le metió hasta el pueblo convencido de que tenía plata metida en la casa un hombre que murió solo pobre a Perón lo mismo a Néstor y Cristina lo mismo es para pensar al gran Arturo Ilia ni hablar que curioso cuánto hay que trabajar en la conciencia de la gente espero que Masa en sus recorridas explique esto que usted dice porque la gente no entiende que el dólar tiene que ver con todo esto y el endeudamiento no lo entiende no hay caso esos sectores digo los sectores que estamos hablando Sí, sí es así el día que esos sectores medios conecten en su cabeza conecten el endeudamiento las bicicletas financieras que eso produce y sobre todo la fuga de capitales con su vida personal ahí recién la Argentina va a estar en condiciones de pegar un gran salto hacia el desarrollo la producción la modernidad hasta que eso no ocurra vamos a vivir en esta circunstancia de frustración tras frustración Bien, y la última Maza Rossi ¿tienen posibilidades concretas ante la oposición? Yo creo que sí creo que efectivamente se vive otro clima me parece que hay una sensación de que hay posibilidad de competir hasta hace tres meses atrás estaba en duda si estábamos en condiciones de estar en el balotaje o no me parece que esa duda se ha despejado creo que pueden avanzar precisamente sobre el voto de estos sectores medios en la sociedad y sobre todo porque además es muy fuerte el contraste con las fórmulas que reitero representan a la derecha con Milay que dice cualquier disparate pero cualquier disparate o con Patricia Burlitz que está demostrando su incultura su falta de formación el modo en que simplifica las cuestiones más complejas de la Argentina o con un Rodríguez Larreta que reitero ofrece la misma receta pero diciendo que lo va a hacer más despacito Leopoldo siempre es un placer escucharlo le mando un gran abrazo chau que les vaya muy bien gracias el diputado nacional del frente de todos Leopoldo Moró bueno dando su parecer además complementó lo de Jonathan Valdiviso en Cava Larreta vendió más de 500 hectáreas de espacio público a negociadores inmobiliarios impresionante ¿Qué es lo que